CREADORES DIGITALES 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 eso, señoras y señores de las industrias, no tiene precio, entonces pues ya está disponible y creo que es una oportunidad muy padre de poder reinventarse como comunicadores Sí, claro, dime Oye, este esto que acabas de decir de las complacencias así fue como un flashback bien cañón, o sea no es en mal sentido, al contrario yo he puesto varios conmutadores telefónicos y los en el gabacho, en Gringolandia usan mucho el buzón de voz, deja su mensaje después del tono, y todo el mundo se deja mensajes y ahí andan revisando sus mensajes y eso en México no pasa, o sea, de todos los conmutadores a los que yo les puse buzones de voz, nadie el deja o sea, ya terminamos quitándoselos porque nadie lo usa, pero yo creo que es lo que tú dices, o sea, sabes que una máquina lo puede hacer por ti, sabes que una máquina te puede atender, pero es rico que te apapache un humano, o sea no le voy a dejar un mensaje si quiere contestarme que me hable, o sea, que me escuche que levante el auricular, ¿no? no le voy a dejar el mensaje para que lo lea ¿no? no sé es lo que dices, puedes ponerlo en Spotify, pero se siente distinto que un humano sea el que te lo programe, ¿no? ¿por qué crees que somos así? Pues yo creo que el la intención que por ejemplo Pop Interactivo tiene un programa en club que se llama el show de la marmota, entonces la gente puede hablar, o sea, tiene unos segundos para presentarse o decir hablar sobre el tema del día y le pone un cachito de su canción entonces él rápido busca la canción y se las pone y la gente pues tiene la oportunidad de hablar y de dedicarla o de esto, entonces eso también ayuda mucho como a a decir por qué esa canción es especial para ti, ah pues me recuerda mucho a mi papá o me recuerda cuando me gradué o cuando me divorcié o entonces tiene un contexto diferente y tú dices, ah, ahora tengo una lectura diferente sobre cómo León vivió esa canción o lo que significó para ellos y pues siento que tiene un significado diferente porque yo, por ejemplo una de mis inquietudes y ¿Te relaciones? ¿Te conectas? Sí, porque yo no, yo por ejemplo con Spotify en las listas no conecto, o sea es una aplicación que Ah, es una rola nueva, ah, está chida Sí, soy muy mala oyendo canciones nuevas, la verdad si a ustedes también les pasa por favor comenten porque yo prefiero oír como las canciones que yo era muy feliz escuchando en radioactivo, o sea, estoy como over and over, pero soy muy mala escuchando una música Es un dinosaurio de música Ajá O escuchando los Beatles o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a pagar por dos o tres aplicaciones de música si me van a dar la misma música que escucho en todas partes? Entonces, quiero un curador que en mi caso es Gonzalo Oliveros que es el productor de Hechos, el noticiero que hace una lista solamente en Apple Music sobre la música que a él le gustó que es nueva ese viernes Entonces, esa curadoría tan estúpida y tan, tan, tan vaga me encanta porque sé que es la música que a Gonzalo le gusta porque Gonzalo trabajaba en imagen también cuando estaba radioactivo y sé que estaba calada entonces eso me encanta Pero bueno esas son mis experiencias musicales Ah, pero entonces ya tú dependes de un humano no de un algoritmo, ¿no? O sea, es como Ah, es bien interesante preferimos a la humanidad y eso está bien Claro Y antes de entrar con Alberto quiero comentarles rapidísimo otras notas muy pequeñitas rápido, rápido para que no se nos vaya Quiero nada más avisarles también en el tema de Clubhouse Hay una aplicación falsa de Clubhouse que está en Android y por favor tengan muchísimo cuidado en descargarla porque es un troyano apodado BlackRock y pues existe como una que pide más bien la información de inicio de los usuarios de Android para poder meter pues contenido malicioso a sus teléfonos así que tengan mucho cuidado porque fue detectado por ESET como Android Troyandropper.agent.hlr este es el nombre del troyano y tiene la capacidad de robar los datos de inicio de sesión de sesión de víctimas para no menos de 458 servicios en línea entre los datos que se roban son los de Twitter Whatsapp Facebook Amazon Netflix Outlook eBay Coinbase Plus 500 Cash App BBVA y Lloyds Bank entre otros así que pues evidentemente tengan mucho cuidado y hay que identificarlo dice que los inicios de la falsedad del sitio es que pues no tiene el HTTPS que sabemos que tampoco es la gran diferencia pero bueno claro y dice que utiliza el dominio .movi esto es M O V grande I y no el .com como lo como lo tiene Clubhouse recuerden que la página de Clubhouse es joinclubhouse.com entonces si tiene un .movi no lo no lo no entren ahí y ahí está la ahí están las diferencias y evidentemente este es Clubhouse para Google Play y recordemos que Clubhouse todavía no está disponible para los usuarios de Android y para no hacerla tan cansada la última notita pequeña que quiero compartirles es que ahora para todos estos que mandamos nosotros mensajes de voz en vía WhatsApp eternos pues WhatsApp por fin ya nos puso una opción de 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 subir la velocidad como si escuchábamos un podcast o un audiolibro para que sí sí no nos puede mandar la transcripción mejor yo yo no o sea no no puedo escuchar audio me da o sea se me enchina el cuero así es un audio de 10 minutos mejor dame la transcripción he mandado audios larguísimos y es la primera vez que me dices no yo soy malo yo soy malo o sea no sé es que pongo como tú dices pongo una música y la tengo y entonces cuando tengo que escuchar audios me tengo que quitar todo el setup de música para escuchar el audio no es que ya estoy viejito yo sé lo entiendo pero el asunto es ¿por qué no lo convierte en texto? eso estaría muy bien bueno pues ya ya de alguna manera esto va a ayudarnos a todos los que mandamos podcast por whatsapp y ya la última 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 es que ya sentenciaron al joven detrás del épico hackeo de twitter en estados unidos esto es ¿cuánto le dieron a Lina? pues yo supongo que bueno el chico se llama Graham Iván Clark y tiene 18 años y lo hubiera hecho antes a los 17 y él jadeó las cuentas de twitter de Elon Musk Bill Gates Barack Obama y Joe Biden entre otros así que pues pasará 3 años de una presión de menores seguidos de 3 años lo juzgaron como menor les salió a lado yo siempre digo que barato que barato que barato si si usted no es mayor de edad se puede animar todavía vaya y hackee lo que usted quiera le van a dar 3 años más o menos aquí está un audio de 10 minutos de whatsapp ya es un podcast yo sé yo he mandado 17 mil podcast a mis amigos perdónenme recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales y y y y y y y y y Gracias.